No quiero llenarte en la cabeza Con palabras que nunca vas a tener Estoy tan mal, ya no puedo escucharte Y sé que todo ya lo padece Pero ahora no hay tiempo para los dos Es sonar comenzando de nuevo No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar Para que lo mal va a pasar Estoy muy triste y solo, pero igual sé que es mejor Las cosas no fueron buenas para ninguno de los dos No importa dónde estés, siempre voy a recordarte Que todo fue muy mal, difícil olvidarte Pero ahora no hay tiempo para los dos Es sonar comenzando de nuevo No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar Para que no vuelva a pasar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar Pero ahora no hay tiempo para los dos Es sonar comenzando de nuevo No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar No hay que mirar atrás, solo hay que tratar de cambiar Gracias por ver el video